Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde el mostrador. Estos son los titulares de hoy, 19 de junio. Tras en una primera instancia considerar que el embajador chileno en España, Javier Velasco, se había excedido en sus competencias, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclabren, ratificó la continuidad del diplomático tras comparecer ante la Comisión de Defensa de la Cámara junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para dar cuenta de los dichos de Velasco en torno a que el debilitamiento de las relaciones con Israel, producto del conflicto en Gaza, con eso Chile podría buscar en España un nuevo socio en el sector de defensa. Previamente el presidente Boric, quien ha asegurado en innumerables veces que el embajador en España no está en su cargo por ser su amigo, intervino en el asunto llamando al orden a Velasco y solicitando un informe detallado de lo ocurrido. A pesar de las presiones de la oposición para que Velasco deje el cargo, Fanclabren confirmó la continuidad del mismo, argumentando que la situación no justifica su destitución y que las palabras del diplomático fueron muy al pasar en un conversatorio donde se discutía el potencial de Chile para atraer inversiones españolas en diversas áreas y según el canciller, Velasco hizo una referencia muy al pasar. Sin embargo, la molestia parlamentaria no solo cruza a la oposición, ya que, por ejemplo, el diputado Pepe de Raúl Soto, entre otros, señaló que la buena gestión en materia exterior que ha desarrollado el canciller Fanclabren no se puede ver ensuciada por acciones incorrectas e imprudentes de este embajador. Es una situación, dijo, extremadamente grave. A menos de cinco meses de su muerte, el grupo Libertad y Democracia, conformado por políticos de derecha y centro-derecha iberoamericanos, rindieron un homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera en el auditorio de la Universidad del Desarrollo. La cita contó con la presencia de múltiples ex jefes de Estado y referentes del piñerismo, además de la familia Piñera Morel. Entre las figuras presentes se pudo ver a los expresidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle de Chile, Mauricio Macri de Argentina, Iván Duque de Colombia, Guillermo Lazo de Ecuador y Jorge Quiroga de Bolivia. El homenaje también contó con la sorpresiva presencia del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien viajó la noche del lunes rumbo a Chile, también para reunirse con el presidente Gabriel Boric. La repentina muerte de Piñera tiene en un vacío la derecha chilena, que al día de hoy carece de liderazgos sólidos, aunque con Evelyn Matei como principal carta presidencial, y que desde hace un tiempo está siendo permanentemente intimidada por la ultraderecha. A través de un oficio, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, expresó su preocupación al fiscal nacional Ángel Valencia por la filtración a medios de comunicación de nombres de funcionarios de ese ministerio que han colaborado en las investigaciones del caso Convenios. En el documento solicita al ente persecutor ordenar al Ministerio Público que adopte las medidas necesarias, adecuadas y tendientes a resguardar la honra de los funcionarios que están siendo afectados y los que podrían serlo por la filtración de información de la respectiva investigación. Este martes, el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió al exoficial de Carabineros Claudio Crespo de los delitos que se le imputaban por hechos ocurridos en 2018 durante el día del joven combatiente. Crespo, quien se retiró de Carabineros con el rango de Teniente Coronel, enfrentaba acusaciones de cuasi delito de lesiones, detención ilegal y obstrucción a la investigación. Las acusaciones surgieron después de ser denunciado por atacar a un manifestante con una escopeta en la comuna de Huichuraba. Sin embargo, tras el proceso judicial, el tribunal decidió absolverlo de estos cargos. Claudio Crespo también está acusado por la fiscal Jimena Chong de ser el autor de los disparos que causaron la ceguera de Gustavo Gatica durante las manifestaciones del estallido social de octubre de 2019. La preparación del juicio oral para esa causa se hizo en marzo recién pasado. El municipio de Viña del Mar declaró inhabitable el edificio Euromarina II, afectado por un socavón que apareció en el campo dunar de Reñaca tras los anteriores temporales. En un decreto firmado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, se señala que este socavón afecta significativamente la estructura del edificio Euromarina II, por lo que mientras que duren las reparaciones o trabajos de reparación, todo el complejo deberá ser evacuado. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que los bombardeos de Israel en Gaza podrían constituir crímenes contra la humanidad al implicar ataques sistemáticos contra la población civil. Según un informe publicado este miércoles que analiza seis de estos ataques en el conflicto. El estudio se centra en los detalles de los bombardeos perpetrados entre el 9 de octubre y el 2 de diciembre de 2023 contra edificios residenciales, campos de refugiados, una escuela y un mercado, en los que se verificaron al menos 218 muertos. El presidente ruso Vladimir Putin agradeció este miércoles al líder norcoreano Kim Jong-un su apoyo inquebrantable a la invasión de Ucrania durante la cumbre que ambos mantuvieron esta jornada en Pyongyang y en la que se firmó un nuevo tratado de asociación estratégica bilateral. Putin también anunció que ambos líderes discutirán un nuevo documento que servirá de base para las relaciones bilaterales al inicio de la reunión que tiene lugar en el Palacio Kumsu-san en la capital norcoreana, según informó la agencia rusa TASS. El presidente de Taiwán, William Lai, insistió este miércoles en la necesidad de reforzar las capacidades militares de la isla para mantener la paz con China, puesto que la guerra solo puede evitarse, dijo, preparándose para ella. Aunque el pueblo taiwanés siempre ha amado la paz y ha sido amable con los demás, la paz debe depender de la fuerza y la transparencia, es decir, evitar la guerra y lograr la paz preparándose para la guerra. Las palabras vacías no son una paz verdadera, aseveró el mandatario en una rueda de prensa desde el Palacio Presidencial de Taipei. Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de la portada de hoy del mostrador. El primero, Maduro y Putin, complican relación entre el presidente y el PC del periodista Carlos Saldivia. Maduro y Putin llevaron la tensión entre el PC y el mandatario a su pináculo en tres años. De geopolítica entiende muy poco el presidente. Si hay países en América Latina con la democracia mucho más frágil que son Perú y Ecuador, pero él no dice nada, señaló el exdiputado Hugo Gutiérrez. Y el siguiente artículo reforma el sistema de nombramientos judiciales, consenso en que no puede haber cambios precipitados del periodista Rodrigo Córdoba. Javier Couso advierte que legislar antes de que se resuelva el caso del presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial y con la urgencia de la polémica puede traer un remedio peor que la enfermedad. Además cree que las garantías no están dadas con un órgano autónomo que haga nombramientos. Y ahora vamos al mostrador mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UEF es de 37.530.62. La UTM 65.770. El precio del dólar observado 934.91. El euro 1.003.66. El índice de precios al consumidor es de 0.3%. Y la tasa de política monetaria esta vez cambió pues el Banco Central ayer decidió recortarla en 0.25 puntos, dejándola en 5.75. La Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo registró un valor de 6.542.55, lo que significó una variación de un 0.55%. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovecho de invitarte a que te sumes a nuestra comunidad de El Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Soy Alejandro Rapening. Que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl. El poder de la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!